A las 15 y en un ratito va a empezar la audiencia de imputación al jefe de custodia personal del presidente de la calle y termina el partido y ganamos 2 a 0. Una buena. 2 a 0. 2 a 0. Bien, bueno, faltaba, tuve que interrumpir para ir a la pausa. No, yo quería, yo quería solo... ¿Cuáles eran los otros aspectos que de alguna manera sí interpelan al presidente? No, yo quería solamente destacar un par de cosas que ya se dijeron pero me parece que son relevantes. El presidente se hace cargo, da la cara, inmediatamente sale a una conferencia de prensa y a responder preguntas como deben ser las conferencias de prensa y no como en algunas otras circunstancias se hacían conferencias de prensa sin preguntas de los periodistas. Me parece muy importante. Hay una pregunta que no se le hizo, que es esa que no entiendo por qué no se le hizo. Estaba lleno de periodistas, nadie le preguntó por qué la calle con 20 o 30 indagatorias usted confió igual en esta... Es una pregunta linda para ser la presidenta. Bueno, se le preguntó de algún modo y él lo que responde es lo de los antecedentes, ¿no? No se le repreguntó respecto al concepto de indiferencia indagatoria. Sí, pero no fue una pregunta muy específica. No importa. No, faltó la repregunta, punto. No, lo otro es, ya lo dijeron, pero la institucionalidad, presidencia, justicia, policía, funcionó, funciona hasta ahora perfectamente bien. Es bueno que eso pase. Yo no sé si bajo todas las administraciones podía haber sucedido similar, pero en esta pasó y es un hecho constatable. Y lo otro que yo quiero apuntar son ahora las reacciones políticas. Obviamente esto al presidente se lo van a cobrar hasta el día del juicio final. Esto va a formar parte del folclore de la política históricamente de aquí hasta el día del juicio final. Es así y no va a haber... Es más, ya sobre el pucho, el mismo día que el presidente hace una conferencia de prensa, el presidente del Frente Amplio hace una conferencia de prensa y habla del tema. Y no solo habla del tema, sino que genera suspicacia porque tampoco tiene un análisis muy profundo del tema y además lo involucra con otras cosas, con Marcet, con la supuesta persecución a Pereira, al periodista, con los cigarrillos de Montepa, ya lo mete en un paquete una cantidad de cosas, poco menos que le faltó decir, no lo dijo con toda la letra, pero habló de poca transparencia, poco le faltó para decir que era un gobierno corrupto, poco le faltó para decir que era un gobierno corrupto, poquito. No va a demorar mucho, va a llegar. Pero en la actitud de Fernando Pereira, un señor que hace una semana estaba pidiendo diálogo y fair play y buenos vínculos, sale con el hacha y sin tener todavía toda la información, sale con el hacha mostrando exactamente de qué está hecho, de qué madera está hecho. Que desde mi punto de vista no está hecho de la mejor madera. Dicen que la mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Yo no estoy defendiendo a nadie, te aviso. Dicen que... Yo no te he hablado de vos. Yo no estoy defendiendo a nadie. No, yo aviso por las dudas. No, no, no te sientas en el mundo. Yo aviso como recogés el guante rápidamente, apenas termino de hablar, te colgas. No sos el ombligo del mundo. No, no soy el ombligo del mundo, no. A mí me preocupa realmente que esta situación, que se va a cobrar a la calle, seguramente se lo va a cobrar. Como se cobran los errores políticos, porque en el fondo mantenerlo fue un error político y que saltó. Por ignorancia o por exceso de confianza o por lo que sea, fue un error. Y bueno, ¿y que se lo van a cobrar? Por supuesto, se han cobrado siempre errores políticos de todos los dirigentes políticos y es parte del juego. Pero vamos a no caer en lo que yo decía. No ir por fuera de la línea. Una cosa es que haya sido un error político, que haya sido improvisado, que haya sido poco chequeado, lo que quieran. Me parece que mezclarlo con el tema de corrupción no tiene nada que ver. Y yo creo que eso, me parece que hay suficiente altura política en todo el sistema político como para no mezclar los tantos. Alfredo, no lo demostró. El presidente del Frente Amplio no lo demostró. No está yendo por el camino que a vos te gustaría que fuera. Porque no hizo ninguna apreciación, ninguna característica de estas con las que tú decís que yo estoy completamente de acuerdo, no la hizo. Y no es García, es el presidente del Frente Amplio, la fuerza política más importante de este país. Tiene una responsabilidad, no puede dejar abierta la posibilidad de que el gobierno sea corrupto. Diciendo, che, acá falta transparencia, ¿no? El presidente no puede decir tal cosa y tal otro. Y sumándolo... Él tiene una responsabilidad, no es un panelista de ningún programa. Es el presidente del Frente Amplio. Seamos realistas. Lo del pasaporte de Marcet era poca transparencia. Hasta a la propia gente del gobierno le parecía que... Ahí hubo errores que había poca transparencia. Ahí hay algo raro. Lo que quieras, lo que quieras. Y no lo decía la oposición, lo decía la gente del gobierno. Lo que quieras. Entonces que vos combines una cosa con otra, es lógico que lo haga. Lo que quieras, pero no se puede. El mismo día... Me parece que vos te brotás. A vos es Frente Amplio, Fernando Pereira y... ¿Sabés por qué me broto? Alergia te viene. ¿Sabés por qué me viene alergia? Calitrón te viene alergia. ¿Sabés por qué me viene alergia? Porque la deslealtad... No es deslealtad. La deslealtad institucional, la deslealtad política, porque más allá de que sean adversarios, no se puede jugar con ese nivel de deslealtad. No se puede. El mismo día que se están cocinando, no se enfrió el muerto y ya están bailándole un balambo arriba, involucrando a casos que están desconectados uno entre sí, sumando casos para que la cosa parezca más corrupta. Es el mismo criterio, el lamentable criterio que utilizan, por ejemplo, para instalar el relato del hambre. Hay una situación de hambre puntual allá, otra acá y ya dicen, en Uruguay hay hambre. Enseguida, enseguida, gobierno corrupto, gobierno poco transparente, en Uruguay hay hambre, el discurso del odio, enseguida, enseguida arman. Entonces, a mí, ¿sabés qué me brota? Eso me brota. No me brota ninguna otra cosa, porque es cierto. Y yo hablé acá de Marcet y dije lo que a mí me parecía y que Marcet, el caso de Marcet no cierra. Y yo me hago la misma pregunta, ¿por qué la calle con 30 anotaciones mantuvo a este señor en el cargo? Y me hago las mismas preguntas que vos. Pero no me siento acá a acusar de corrupción a nadie. A ver, permítanme leerles un tuit. Salgamos de Pereira. Senador Alejandro Sánchez. Esto es un escándalo. Le dieron un pasaporte expresa a un narco. Hackearon 84.000 pasaportes. El jefe de seguridad del presidente detenido por pertenecer a una banda que falsifica pasaportes y además tenía acceso a la base de datos e identificación civil. ¿Es un escándalo o no es un escándalo? Estas asociaciones, esta sumatoria de hechos que enumera el senador. ¿O no los hechos? Bueno, sí. Vos, en el mundo, llama la atención el tema. ¿Qué querés que te diga? El título de la nación. No era el portero del kiosquito. Obviamente. Era el jefe de la seguridad del presidente. Obviamente que esto es un escándalo. Claro que llama un escándalo esto. Esto es un escándalo, pero no hay duda. No hay duda que le tapas el sol con un dedo. No hay duda que es un escándalo. La pregunta es, ¿el presidente duerme con el enemigo? ¿O el... Aparentemente que esto es un enemigo. ¿Qué hay acá? Yo creo que está en alguna... No hay duda que esto es un escándalo. Lo que no hay acá, lo que no hay acá, porque además lo dice la fiscal Fossati, lo que no hay... Yo lo acabo de decir eso, ¿eh? Por eso. Antes que vos lo dijiste. Pero no es lo que dice el Pacha Sánchez. No lo dice. Él no habla de corrupción. Él dice escándalo. No mezcles cosas. Ah, lee lo de vuelta. Vos te estás interpretando. No seas mal. Lee lo de vuelta, por favor. Dejá a la Fernanda. Así como leí el tuit del senador Sánchez, voy a leer otro tuit en otra dirección. El diputado Subía, que dice, y recuerda, Mujica mantuvo secundándolo a un vicepresidente imputado de delitos. La diputada Susana Pereira del Frente Amplio mantuvo una custodia que fue formalizado por delitos. La calle tiene un custodio sospechado de delitos. Si se confirma es grave, pero ni se compara con el primero. A ver, esto no se trata de empardar situaciones. Por favor, no se pretendía ser gobierno para hacer las cosas iguales a como se hacían o para hacerlas un poco no tan malas, digo. No tiene nada que ver el espíritu, entiendo yo, por lo menos del Partido Nacional con esa manifestación. Lo que acá no hay seguro es información. Que yo creo que estamos también teorizando y que por parte de la oposición se arman suposiciones que yo también entiendo desleales o se unen causas que todavía desconocemos. A ver, yo también tengo varias preguntas porque lo que nos falta es información y yo creo que si hay algo que no se puede hacer con esta situación y es clarísimo es mirar para el costado. Yo creo que acá tenemos que ir hasta el hueso de lo que pasó y que caiga quien tenga que caer. Eso es clarísimo. Y también hay que ver si existen responsabilidades, de verdad, si hay pruebas al respecto. Bueno, ¿con quién actuaba esta persona? Bueno, ya hay dos rusos y un escribano presos, ¿no? Por eso, por eso hay que ver. Parte de la banda ya está presa. En el caso de que él integrara la banda. Ya lo dije eso, Fernando. Y recién ahí se puede llegar a ver o no o desestimar esas tales suposiciones. Ahora, me parece que es embarrar la cancha, me parece que es cargar de subjetividad también una cierta situación y que no ayuda al esclarecimiento. Digo, acá, como tiene que ser, está en manos de la justicia. Y reitero, lo que no se puede hacer es mirar para el costado. Hacer una conferencia de prensa para hablar de esto es caranchear. Caranchear. Una vez más salen a caranchear. Porque a santo de qué una conferencia de prensa de Pereira, que no sabe nada del tema, como nosotros, no sabe nada. ¿Por qué hacer una conferencia de prensa? A caranchear. A caranchear. Y la verdad que es tristísimo. Es parte de la política. Es cierto, existe, va a existir, pero es parte de la política, de la peor cara de la política. Y esa es la que está mostrando el presidente Frente Amplio, desde mi punto de vista. O sea, uno puede discrepar con el contenido de la conferencia, podés discrepar con el tono, con los términos y demás. Pero esto es un hecho político. Esto es un hecho político acá y en cualquier parte. Y gobierne la coalición o gobierne el Frente Amplio. Y sin duda eso genera repercusiones políticas. ¿Para qué fue la conferencia? Y para que no le pregunten de a uno de los periodistas y lo llamen para decirle ¿qué va a decir el Frente Amplio de esto? Y sí. Ah, fue por eso. A ver, Fernando, vos sabés cómo funciona. Fue para ahorrar el trabajo de los periodistas. Muy bueno. Vos sabés cómo funciona. Vos sabés cómo funciona la política y sabés que esto no se puede mirar para el costado. Te puede gustar o no gustar la modalidad, te puede gustar lo que dijo o lo que no dijo. Pero no puede pasar inadvertido. No, pero no podés unir a una tabacalera con el hecho de... Estoy diciendo que él quiere que el Frente Amplio, que la oposición, se quede en silencio mientras esto está sucediendo. Eso no va a pasar. Pero nadie dice que el Frente Amplio se quede en silencio. No, él está cuestionando la conferencia del mismo día y después cuestiona lo que dice. Es un disparate. Son cosas distintas. No es una conferencia de presa para decir nada, porque nada. Es solamente para echar un manto de sospechos. Si vos querés ir al contenido, parte de lo que dice Fernando Pereira en el contenido es lo que tú dijiste. Hay preguntas que no se respondieron. Y agregan el caso de espionaje. Hay cosas que quedan. No es un panelista que tiene que rellenar un espacio acá. Es un presidente de una fuerza política. Y lo que pasó es un hecho político que trasciende al presidente porque involucra a la persona presidente porque involucra la investidura presidencial. Está bien, si querés darle... Cuando el secretario de Susana Pereira en el Senado fue imputado por tráfico de armas, nadie hizo una conferencia para hablar de las implicancias de la presidencia. La figura de Susana Pereira en comparación con la figura de un presidente de la República, creo que hay una diferencia. Un senador de la República. Si la hubiesen hecho en la conferencia de prensa, no hubiese estado bien, Fernando. Un senador de la República que tenían su despacho un traficante de armas. De todas maneras, yo creo que hay una diferencia. Y no sospechado, sino imputado. No sospechado, sino imputado. Y tenía trabajando. Si la hubiesen hecho, que no recuerdo si la hicieron o no, hubiese estado bien. Nadie hizo nada. Ninguna actuó la justicia y se acabó. Nadie hizo nada. ¿Y por qué no se hubiese podido hacer? Porque es ridículo. Porque es al salto botón. Seguramente, cuando se habla del presidente, la seguridad del presidente, no hubiese ridículo. Si salís a caranchar, entonces se justifica. Si salís a caranchar, se justifica. Si querés caranchar, caranché. Es parte de lo que ha hecho Pereira durante todo este periodo. Lo hizo Pereira, lo hizo Trochanqui, lo hizo gran parte de la fuerza política de Frente Amplio. Carancharon con la pandemia, carancharon con la miseria, carancharon con las ollas populares. Y ahora carancharon con esto. La última pregunta para cerrar... Si queremos cambiar el foco y terminamos hablando de Pereira, en vez de hablar del presidente... Para cerrar la última pregunta, dejemos de lado la política interna, el juego político partidario interno, la responsabilidad o falta de la oposición. Dejemos de lado eso un momento. Internacionalmente, estos titulares, ¿qué tanto realmente golpean al Uruguay? Esa quién me la puede contestar. Porque después nadie va a seguir el caso, ¿no? Nadie va a averiguar si finalmente lo declaran culpable o no, el custodio. Ya el escándalo está en el hecho de que con todas esas anotaciones, el hombre fuera... ¿Qué no me leí? Pero la pregunta realmente es, ¿desde afuera cómo se mira esto? Yo creo que es un ejemplo para el mundo. Es un ejemplo para el mundo porque funcionarios corruptos hay en todos los gobiernos del mundo, en todos lados. En todos lados hay funcionarios corruptos. Porque la corrupción es inherente al hombre. Un ejemplo, un ejemplo, es cómo funcionó la justicia de la policía en el Uruguay. Esa es una respuesta posible. Es un ejemplo para el mundo. Para el mundo. El Uruguay funciona así. En otros países, en otros países como los vecinos, como los vecinos, por ejemplo, de Argentina o de Brasil, en otros países, esto no pasa. Hay una manifestación mañana en defensa del Fibra. Y carteles, boom, boom y bombo. Y no, el Fibra Inocente. Ay, incluso acá. Incluso acá. Mirá que hubo caravanas amarillas a defender a Procesado por la Justicia. No te olvides. Bien. Un ejemplo para el mundo, dice Fernando. Otra mirada, ¿cómo nos ven de afuera? Sí, es un trago amargo y una mancha. Yo no lo veo, además, como un episodio internacionalmente aislado de algunas otras cosas que han sucedido, que también hemos sido noticia a nivel de la región. Y no estoy vinculando con esto a la figura del presidente, lo dejo claro. No estoy diciendo que sea ni corrupto ni que esté detrás de estas cosas. Internacionalmente no está bueno. Otra vez un episodio con pasaportes. Hay pasaportes falsos que están circulando. Que también esa es otra pregunta. Bueno, ¿para qué estos ciudadanos rusos utilizaban esos pasaportes? Y hoy, diarios como La Nación, medios como La Nación, que yo creo que no tienen nada en contra del presidente, por el contrario, están titulando que esto es un escándalo. Y no van a la letra chica que a mí me enorgullece. Y comparto con Fernando y con los compañeros de qué bueno que funcionó lo que tenía que funcionar. La noticia es que no hubiese sido así. Y, bueno, lo que está en cuestión es que una figura muy cercana al presidente de la República está hoy detenido y eventualmente será formalizado, nada más y nada menos que por integrar una organización que falsificaba pasaportes. Eso, a la imagen del país, no le hace bien. Ojalá quede en el olvido y sea un episodio aislado. Bien, veremos cómo sigue este capítulo entonces. Funcionarios corruptos, un vicepresidente de la República procesado. Y le hizo espantoso también a la imagen del país. Vamos a avanzar. ¿Ustedes conocen el trabajo humanitario?